Música Vamos a trabajar con nuestros diseños Recuerda que estos diseños los comparto contigo en el grupo de Face De ahí los puedes descargar Y aquí están los patrones al tamaño de tu cuadro, de la tabla que estamos utilizando Los imprimes en hoja tamaño carta Y los recortas Una vez que ya los hayas recortado te va a quedar así Lo único que tienes que hacer ahora es empezar a recortarlos en tu foamy Transfieres tus diseñitos a tu foamy y te va a quedar así Una vez ya lo tienes así con un color moradito o con un rosa más oscuro del foamy que estás utilizando Vas a empezar a sombrear todo lo que es la orillita De tus figuritas de esta manera Remarcando también lo que son las rayitas Esta la puedes difuminar un poquito con el dedo Y esta parte Únicamente Dándole la forma Con la punta De lo que es tu marcador Y vas difuminando Una vez ya estés remarcando tus piecitas te van a ir quedando así Lo mismo vamos a hacer con todas las demás piezas Los zapatitos Esto los puedes recortar en diamantado o en normal Cualquiera de las dos formas te queda bien Aquí estoy combinando lo que es el diamantado con el foamy normal Las tres partes que recortamos en foamy diamantado Únicamente con tu plumoncito Este que es de color más fuerte Lo delineamos todo Y nos queda así ¿Cómo vamos a transferir lo que es la carita al foamy? Normalmente te queda impresa así Vamos a darle la vuelta Y por la parte de atrás Con un lápiz de grafito grueso Vamos a empezar a delinear Por la parte de atrás Este es el delantero Y este es el trasero Que estamos delineando Lo delineas y lo remarcas muy bien Para que te quede lo bastante grueso Como para que tú puedas ponerlo sobre tu foamy Una vez ya lo has acomodado Únicamente con tu uñita Empiezas a pasar todas las partes Así Y sigues remarcando Para que se pueda transferir bien tu diseño Y te quede del lado derecho De igual forma La carita que es de las más complicadas Vamos a ponerle Lo que es El color anaranjado Todo aquí en la orilla Y le vamos difuminando con el dedito También Si no quieres utilizar tu dedito Puedes utilizar un pedacito de De servilleta o de telita Para que vayas difuminando Todo alrededor Ahora con un poquito De pintura acrílica Una vez que ya has delineado Toda la carita Vas a tomar un poquito De pintura acrílica Y vas a pintar Todo el contorno De tus Ojitos Dejas sin pintar Lo que es La bolita Que va en color negro Todo lo demás alrededor Pintas en color blanco No te va a quedar a la primera Dejas secar esta mano Y le vuelves a dar Otra mano Para que te quede Completamente blanca tu base Así Una vez Ya hayas secado Lo que es tu pinturita blanca Vas a tomar Tu delineador Plumón indeleble Y únicamente Vas a empezar Con la bolita De aquí abajo Empiezas a rellenar Todo aquí Que te quede bien Rellenita Y redondita Lo que es la bolita Ya que hayas rellenado Toda la bolita Empiezas también Con el contorno Todo alrededor Igual que todo alrededor También va sacando Lo que son Las pestañitas Y te va a quedar De esta manera Lo que vas a hacer Nada más Es poner dos puntitos Con pintura blanca Y te queda Y te queda Así Ya los ojitos De tu muñequita Vamos a tomar Lo que es La naricita Y únicamente Con un poquito De pegamento Empezamos a pegar Aquí Con tu plumoncito Anaranjado Vas a empezar A delinear Muy despacito Así Lo que es Tu boquita Dándole forma Te queda así Ahora vas a tomar Uno café Y empiezas A rellenar Lo que es La parte de arriba Despacito Para que no Te vayas a salir De la línea Y con un rosa Muy tenue Empiezas a pintar Lo que es Su lenguita Así Ya únicamente Con un poquito De café Lo que haces Es Hacer el corazón Este que viene De la lengua Y con tu pincelito Y un poquito De pinturita Blanca Únicamente Le das la luz Con un pequeño Puntito Aquí Donde va Tu lenguita Así Y ya tienes Lista Tu carita Lo que son Los guantecitos Este es Fumi normal Vas a ocupar Un color azul Celeste Y de igual forma Únicamente Vas dándole En el contorno Puedes ir Difuminando Te va quedando De esta manera Vamos difuminando Y únicamente Marcamos muy levemente Lo que son Lo que son Ya Los adornos Que van Separando El guantecito Así Y ya tienes Listo Lo que son Tus guantecitos Así Estos que son En color negro Y que Los marcadores No vienen En color blanco Un gis Pastel O gis Normal Para que hagas Lo que son Las líneas Que lleva Cada uno Un gis Nueve Un gis Un gis Bale Un gis Un gis Un gis Partner Un gis Un gnis Un gis